Chicos, un ratito déjame publicar, yo no llevé a nadie en Cana, papi, que estás hablando, me reja, de verdad, también me dio mucha pena, hermanito, mucha pena me ha dado, hermano, por todo lo que pasó, justicia divina, como dicen algunos, ja, mandas a los policías a carnear a tus seguidores y después haces finta tomándote fotos con ellos, eres falso, señor Luján, hermanito, escúchame, te comento, ya, te voy a poner un poco al día, brother, ya, papi, primero, hermano, uno, no hice la chocolatada, y nunca he publicado la chocolatada o he hecho una publicidad de mi casa, jamás, segundo, tío, Surco no es Los Olivos, brother, Surco es un distrito muy, pero muy, a su mucha seguridad hay acá, hay muchos derinados, hermano, hay muchos policías, hola, papi, ¿cómo estás? Signo de exclamación abierta que acaba de suscribirse durante tres meses. Verde, verde, verde. Veba de qué color quieres tu maga para este 2K24. Verde, mi rey. Entonces, uno, es eso, segundo, hermano, si van a, hermano, han venido sin publicar nada, a Surco, tío, como 50 personas, mano, Y yo le dije al Golden Hay un coronel Y un comandante Al frente de mi casa Y es la verdad gente, al frente de mi jato Viven un comandante Viven un coronel Y viven policía Y creo que ellos Son alto mando papi De verdad, tienen su seguridad Hermano, obviamente Si tú usas tu lógica Ellos mismos van a llevar Mira, hay una aplicación Que se llama Alerta Surco Ellos mismos hermanitos Van a llamar a serenados con la policía Porque lo que están haciendo hermano Están haciendo de puya, de un huevón Un huevón está con su quena, el otro huevón está Con su cuete, uno está con su pistola Un réplica de un AK-47 La que fue a counter huevón De verdad Y encima hermano, llaman a lo rápido Esa vaina está mal huevón A mi me han comentado Me han dicho que cuando pones efectivo Y el rapi No llega huevo No llega Con la plata Hermano Ya, a ver Me está llamando Golden A ver ¿Por qué tiene mi número este huevo? Beba, Beba ¿Por qué me han denunciado, Beba? ¿Eres Golden? Sí, papi, soy Golden Oh, Golden ¿Tú crees que te ha denunciado? No, Beba Todo el mundo me ha hecho Que me ha denunciado, Beba Ese día, ese día estaban viendo A qué, a qué presión me iban a mandar A piedras gordas A mi gancho No, no se, no se puede denunciar Por hacer eso Se denuncia por otras cosas Por ejemplo Claro, si tuvieras hecho Si tuvieras cometido un delito Si hubieras ido a la cárcel Pero yo no te he denunciado Y yo te ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que te, qué te dije yo? Ten cuidado, te dije Estás excitando A, a hacer este tipo de cosas Huevón Porque prácticamente Si tú no ponías ese TikTok De tu, de tu De tu video, huevo Que está mi jato No hubiera venido mucha gente Pues si hubiera sido chévere Yo te dije Si son 10 punteros Algo chévere Yo voy a salir, saludo Pues, ¿no? Beba, y a propósito Tú mandaste a la policía Pediste que me llevaran Para tú bajar Y tomarte fotos, Beba Mano Tomarte fotos Escúcheme Todo estaba armado, papi Escúcheme Todo era el guión, mano A la firme Todo estaba armado El flaut ¿Cómo crees que el flautín? Fue a las 5 de la tarde, bro ¿Por qué crees que fue esa hora? Mano, el flautín Flautín no vendió gente Flautín Ese mano del flautín Mano, ese mano del flautín Ha estado calculando todo, mano Ese es el flautín Más pendejo que tú y yo juntos Es hijo de Mami, encima Flautín ha descartado a la gente Ha descartado a los malandros A los delincuentes Y se ha llevado a los sanos Por eso me Me junté con ellos Espera tal hora Pero Oye, lo que Lo que sí, weón ¿Sabes qué ha pasado, hermano? Lo que pasa Es que como Yo me he dado cuenta Dicen que ha habido Serenazgo Que han sido dibujitos, ¿no? O me equivoco Mira, Beba Yo cuando estaba en la comisaría Hay mucha Yo he hecho mi directo Yo he hecho mi directo Para toda la gente Hay mucha Mucha policía Filtrada en la PACARME Hay mucha policía Y muchas terras En la PACARME A la mierda, ¿sí? Porque el día que me han detenido Todos los policías Estaban viendo mi directo Todos los policías Estaban viendo mi directo Todos los policías Ya tenían fichado Todos los dibujitos Sabían Y los policías Estaban que se cagaban de risa Adentro, gente Eso sí es verdad Eso yo lo he hecho En mi directo Más bien, Beba ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo nos vamos a reunir Los colaboradores Para jugar fútbol, Beba? Tú he dicho El 10 de enero, ¿verdad? Claro Pero no me hagas publicidad Pero no, no sé si yo Yo la publicidad Lo hago yo Pero Dime Ya, ya, Beba Pero el 10 de enero El O sea Dije el 10 de enero Pero tengo que ver Porque De repente voy a viajar O sea, tengo que ver bien ¿Dónde va a ser? Pero yo creo que puede ser En los olivos, creo, ¿verdad? No sé, pues ¿Ya? Vamos a ver Mándame un saludo Para todos los del chat Para todos los del chat Mándame un saludo, Beba Oye, un saludo Oye, un saludo para ti Me rey Y si está preocupado, ¿verdad? Pero no podía ir A la comisaría a verte Porque No puedo, pues, Bebón No puedo ir, tú sabes Y los miren los chicos afuera Yo te metí a presa conmigo, Beba Yo te metí a presa conmigo Pero, ¿y por qué te metieron? ¿Por qué te chaparon? Por incitar, ¿no? Ya No, sí, Beba Me metieron por incitar este Al Al orden público, ¿no? Por incitación al desorden público Sí, eso mismo Por incitación al desorden público Lo mismo que comentaba en mi directo Nos tuvieron cuatro o cinco ¿Por qué, loco? ¿Qué te he dicho? En la comisaría Y luego nos soltaron Pero el detalle conmigo Fue que se llevaron mi moto A la comisaría Y lo metieron adentro Y me soltaron Sí, gente Gente, es verdad, gentita Para todos los que me están escuchando En el chat, gente El día Me soltaron A las Mi moto la soltaron A las ocho de la mañana Del día siguiente, gente Yo tenía que dormir en el parque, gente Ahí cabrándome de frío En todo el parque En una banca de En una banca de cemento, gente Es que mira Tú también eres huevón, Pebe Porque cuando tú Cuando tú publicas Tu video de Montificus Tú estás ahí afirmando Que hay una chocolatada Huevón Ahí ya la estás cagando O sea Porque ahí ya confirmas algo Y yo te dije Oye, ten cuidado Porque Y de verdad Al frente vive un coronel Y un comandante Y no es broma Te lo dije Y aparte de eso Al costado Si te das cuenta Hay una cámara Hay una cámara Y esa cámara No es la cámara del barrio Es la cámara de surco Huevón Han estado viendo todo Por eso también lo chaparon a Hugo Creo, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, a Hugo también se lo llevaron Pero Hugo ya era más mal creado Pues, mano Ese chivolo sí era mal creado Porque yo viste su video Y el chivolo estaba diciendo Que le tira piedras a mi jato O creo que han tirado No lo sé En cambio tú eres más Tú eres educadito Tú estabas ya Ya estabas mansito Después de la amenazada Que te metí Pero El otro huevón El otro huevón Ya es el araco Y esa mano no se hace Y la han estado fichando Por la huevada de la cámara Pero igual, mano Igual Al menos Me encontré alterna A Flautín Con la gentita Dicen que Flautín Descartó gente, ¿no? Sí, perdón Flautín era el terna Flautín fue el que nos traicionó A todos, gente Flautín fue el que nos traicionó Nos llevó al punto Donde la policía Ya nos tenía fichados Sí, así fue Ya, hermanito Dale, un abrazo Ya, un día te voy a conocer Mi papi ¿Ya? Ya, bevita Dale, me rey No hagas huevadas, mierda Por donde te ve Chao, gente Un abrazo Nos vemos, gente Chao Flautín es eterno A la mierda, weón Flautín es eterno Mano, pero La historia se La historia da para Flautín, brother Porque Flautín llegó tarde Oh, mano Mira, la voz se la firme, gente La voz se la firme Todo estaba armado, gente Ya, ya sabes Todo estaba Todo era un guion, weón Golden y Ubu Iban a ir sí o sí A la cana, brother Sí o sí Ya estaba armado esa huevada, ya Solo era esperar el momento De cuando, nada más Todo era armado, brother Ah, los rap Los rapis Hermano Esa vaina de los rapis Está to... Ya Justo estaba tocando ese tema Eh Mano Estaba tocando el tema de los rapis Dicen que cuando Tú pides un rapi Y pones efectivo Yape Hermano El rapis Es el responsable De esa comida, brother Él no puede ir Él no va a ir Al local O porque ellos Tienen que pagar, weón Recuerda que ellos Tienen que pagar Al rapi, hermano Y si no tiene plata, hermano ¿Qué hace con la comida, brother? De verdad, weón Esa vaina Está cagada, weón Esa vaina Para mí No es algo bueno Y lo peor que los dibujitos Hermano Y eso bueno Es que han pedido el rapi No han sido los que han ido Han ido lo que Tú has pedido el rapi, hermano Tú que estás sentado Detrás de tu peseta celular Tú puedes pedir el rapi, hermano Has agarrado, weón Tu número Estás registrado Y has pedido Una comida O sea Tu jamen rapi acá Yo no tengo el rapi, hermano Es más Yo tengo una deuda Con rapi de 500 soles Porque una vez Llegué borracho Y pedí Puta como 20 panes, brother Y quise pedir un almuerzo Y me salía Paga tu deuda, weón No Puta Eliminé el rapi Y me dejaré pedido ya Pero ya, hermano De verdad Esa vaina sigue ¿Cuál debate? Oh, Jota Vete a la mierda, brother ¿Cuál debate, brother? ¿Cuál debate? El único debate No, brother Acá no hay debate Acá simplemente hay dos caneados Y listo, brother Nada más Él mismo lo ha dicho Él le ha ido a cana Por alterar el orden público, hermano ¿Cuál debate, webonazo? Ya, entonces La verdad, la verdad Puta Los rapi se me ha dado pena, hermano Y esa vaina no se hace, tío Esa vaina Ustedes no tienen corazón, pues 15 rapi Qué dibujito Que se vayan a la chacaparca No, chicos Es que no pueden ir presos, chicos Entiendan No pueden ir presos, gente Ellos no pueden ir presos Porque O sea, están haciendo algo tranqui Solo lo pueden tener Unas 4 horas, hermano No lo pueden tener más tiempo, hermano Ellos han estado Poco tiempo Han estado ahí No se lo van a tener Dos días, tres días No han cometido tampoco Un delito, bro Todo tranqui Pero igual Ellos incitan Haciéndole en vivo Están incitando A la estupidez, hermano A esa huevada Al vandalismo, hermano Por eso, hermano Ten cuidado También Ya, el próximo año Que vayas a El próximo año, hermano Que estés ahí Yendo a A la chocolatada A mi otra jato De repente me voy a otro país No estés haciendo estupideces, hermano Ten cuidado De verdad Y mi auto, ¿qué? Estás esperando la cuarta ¿Quieres ser una enchantress pobre? O ganar como alquimista Que sigue con Cyberscore Cyberscore te da lo mejor Un enlace en la descripción